Hey, buenas, ¿qué tal? Este Wedding Designer Demo, aunque no es la demo, es el prólogo. La demo la jugué hace varios meses, 6, 7, 8 o 9 meses, creo que lo traje sobre octubre del año pasado. Este, aunque ponga demo, es el prólogo, tiene otra misión diferente a la que jugué. Y en este juego somos un diseñador de bodas, aunque es muy raro, es más de limpieza de tal, ya veréis. Por si no habéis visto el vídeo anterior. Y nada, ya cuando salga el juego ya veremos si lo juego o qué, ¿vale? Ahora sí, espero que os guste, dejar un buen ligazo, si es así. Comentó que os parece, y os dejo con el vídeo. ¿Por qué hay un cerdo ahí? Esto no estaba en la demo. Querida Jesse, saludos desde París, donde estoy disfrutando mis primeros días de jubilación. Me alegra que hayas aceptado hacerte cargo de mi pequeño negocio de bodas. Te deseo que te vaya muy bien con él, estoy muy orgullosa de ti. Vale, si más o menos empezaba igual. Mirad el ray tracing, mirad el ray tracing, loco. Madre mía. Madre mía, vamos allá. ¿Eh? Buena pose, loco. Ah, que el puedo cambiar. Oh, qué guapo, chaval. Esto para el día de la boda, ahí, ahí. Ay, ay, ay. Nos puede tocar el culo o algo así, no sé. Pero si no encajan, ¿qué me estás contando? Bueno, lo dejaremos así. No hay luz. Ah, joder. Quisir. Vale, cogemos la aspiradora desde... Vale. No quería más limpieza. No quería más limpieza. Toma limpieza. Hostias, cómo... Guau, cómo se maneja esto, loco. Ahora con aspiradora. Ábrete. Oye, me atropella el tren. Yo creo que me atropella. Presiona para eliminar basura. Pero no es tan bueno como el otro. Me... Me... Oh... Pase, señor. No puedo suicidarme. Madre mía. Quita. Y ahora hay que limpiar, ¿no? Ah, vale. Es muy raro esto. Esto se mete así raro. Vale. Hay que limpiarte esta mierda. Sí, hay que limpiar. Es verdad. Este es que me acuerdo que había que limpiar bastante al principio. Aspirar el tren. Recuerdo que la demo era más fácil. Manté presionado para abrir el menú rápido y luego seleccionarlo. Hay que arrancar eso, ¿vale? Sí, lo típico. Sí, esto hacemos así, ¿vale? Arranco esto. ¡Niaga! Cogemos. Que si no la equipamos y se hacemos así, pa' mí ya está. A limpiar. Vale. Manipulación de objetos. Vale. Por si hay mierda de abajo, lo sé. ¿En serio? Tengo que hacer eso. Cogemos esto. Lo ponemos ahí. Lo acabamos de limpiar. Wedding flipper, más o menos. Vale, ¿ahora qué? What's the floor? Sí, sí. Buen español. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Busca linchador. Acá hay batería. Es el linchador. ¿El linchador? Y esta música parece más de Pelinopor, ¿eh? Esto no estaba. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esta bici? ¿Qué coño está pasando aquí? Para que no hay nada. Mira, estos son los siguientes juegos que van a hacer. El del Papa. ¿Qué es el Papa? Este eres de... De Vigilante de la Playa. Y simulador de reparar atracciones de feria. Maravilloso. Ah, vale. Que venga aquí. Vale. Aspiradora pequeña. Venga. Ah, sí. Ya tengo que... Decorar. En Facebook me sale uno de Texas Simulator. Sí, también lo tengo fichado. Decora con el lazo. Vale. Ándale. Vale. Este sí que va a haber. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Qué dice? Decora con flores. ¿Con flores? Ah. Vale. ¿Qué más quieres? Enciende el ordenador. Acepta el empleo. Vale. Hola, necesitamos ayuda urgente. Nuestra boda es mañana y resultó que la capilla está en la que se iba a celebrar. Está en ruina. Si por si eso fuera poco... Este sí que es lo que hicimos, tío. Esto es lo que nos mola. Los adolescentes locales lo están ocupando y es imposible deshacerse de ello. Sabemos que solo tú puedes salvar nuestra boda. ¿Es lo mismo, tío? Sí que me acuerdo que hacemos una rayada para sacarlos muy, muy loca, pero bueno. ¡Oh, qué bien va! ¡Qué bien va! ¡Madre mía, ahora! ¡Venga, Cérdete! ¡Ah, no! Este no es el que hicimos. No es este. Este es diferente. Yo creo que en la demo, ¿no? Este es el prólogo. No es lo mismo. El demo era en una iglesia con chavales dentro. Que lo que tenemos que... Que tenemos que asustarlos con un fantasma o algo así para que se fueron. Hola, señor. ¡Hola, chicos! ¿Qué está saliendo por aquí arriba? ¡Uh! He oído hablar de ti. Está bien. Amanda me dijo que eres un guardián. ¿Qué? Pues ya ves, chicos. Así son las cosas por aquí. Supongo que intentaré mostrarme que tienes lo que hay para tener que organizar una feria de verano. ¿No es así? Bueno, escucha bien, Susi. Primero les voy a poner a los cerdos en el corral. ¿Cómo? Si lo haces, organizaremos una carrera de tractores. Y veremos quién es mejor. Eso, chaval. No te quedes ahí plantado, hombre. Trabaja un poco. Repara el corral. Vale. Pero no éramos diseñadores de bodas. Coge el trado del menú rápido para reparar. Vale. What the fuck? La basura de recogida se convierte en material. Espera, que tengo que farmear y todo. ¿Qué me estás contando? Hola, es verdad. Por qué rellada, ¿no? Tú también, para adentro. Vale, para adentro, para adentro, para adentro. Para adentro. Venga, para adentro. Me lo llevo todo. Ahí dice, usa la mesa que está detrás. Madre mía, creo que puedo reparar algo. Vale. Lleva a los cerdos en el corral. Tira para allá. Tira, 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 tira. Tú puedes. No te quejes, no te quejes. Tíra. A ver, a ver. Joder, parece que me van a dar a reventar. Así tenemos los tracciones para la bodas, ¿eh? Mi casa. Perfecto. Tira para allá. Venga, cerdete. Tú puedes. Venga, tírate para allá. Sí, sí. Ay, ay, ay. Tengo drifting, claro que sí. Y un caballo blanco. Luego tendré que hacer algo con la vaca, ¿verdad? Yo que estoy. Ahora que estoy. Lo cojo todo. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Ahora, tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Toto recto. Un segundo, no vengo. Esto hay que repararlo, ¿verdad? Una batería. Onde va, cerdo. Tira para allá. ¿Dónde vas? Tira para allá. Hola, toto recto. Ahora te tienes un peo que vaya detrás. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. No, vaya. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Busca las llaves del tractor? ¿Hola? Ah, con esto, tío. A ver. ¿Qué? Piri, 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 piri. Apartar al leño. Pero qué cojones. Vámonos, vámonos, vámonos. A una carrera. ¿Te vas a una carrera? En serio. Pero, ¿por qué? Si soy diseñador de bolas. No entiendo nada. Ah, y puedo pintar el vehículo. En ese blanquito, hombre. No, en rosita, va. Mira, un clerroso. Ja, ja. Y esto, ¿por qué? Corre, turbo. Vete, turbo. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Quién no hace una carrera de tractores? ¡Insúbida! ¡Verdad, que vuelco! ¡Verdad, verdad! ¡Ay, ay, ay! Igual era. ¡Ay, bueno, da igual! ¡Acelera! ¡Corre! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Para dónde hay que ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre! ¡Fuerísima! ¡Tira un poco, hostias! ¡Venga, tú puedes! ¡Tacto de mierda! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No llegó, tío! ¡No llegó el primero! ¡No llegó el primero! ¡No tiene más velocidad es esta mierda! ¡Tercero! ¡Me ha matado! ¡Ay, se ha trapeñado por ahí! ¡No han jugado al prólogo! ¿En serio? ¡Lo has hecho bien, chico! ¡Ahora ya eres uno de los nuestros! ¡Has hecho una fiesta increíble! ¡¿Una fiesta?! ¡Mucho la fiesta! ¿Vale? ¡Limpia el establo! ¡Vale! ¡Espera! ¡Con mantener funciona! ¡Sí, con mantener funciona! ¡O se haces así! ¡Y te va entrando todo! ¡Lo tiramos toda la basura! ¡Para agua! ¡Todo todo! ¿Queda algo? ¿No tengo una visión de esta de sociedad? ¡Limpia el solo de establo! ¡Ah, vale! ¡Que tengo que hacerlo! ¡¿En serio?! ¡Me cago en la hostia! ¡Ah, pero mantienes y va un poquito más rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Me deja aquí una manchita! ¡Es pipí! ¡Ja, ja, ja! ¡Repara! ¡Ni más ni menos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Claro que sí! ¡Con toda la mierda que he cogido! ¡Normal! ¡Aunque pone 24%! ¡Madre mía! ¡Ti-ti-re-ti-ri-ti-ti-re-ti-ri! ¡Ah! ¡Te voy a saltar! ¡Vale! ¡Vale, otra cosa! ¡Vale, otra cosa! ¡Toma el salto, chaval! ¡Ochenta y cuatro! ¡Ochenta y ocho! ¡Buenas, chaval! ¡Sebastián, ¿qué tal? ¿Con more? ¡Ochenta y ocho! ¿Me deja algo? ¡Piri-ri-ri! ¡Diseñador de habilidades profesionales! ¿No puedo? ¿Por qué? ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Espérate, que esto no termina! ¡Madre mía! ¿Cuánto dinero voy a ganar? Porque no... ¡Espérate, ¿y eso? ¿O pone otra cosa? ¿Eh? ¡Ah! ¡Las mesas y todo! ¡¿Qué dices?! Cagando como un rey, sí, sí. ¡Ah! Pero no tengo que reparar esto. Es que no entiendo qué hay que reparar. Vamos a poner una aquí en medio. ¡Claro que sí! Pintarlo, no, no. ¡Ah, joder! ¡Ah, no! ¡Esto es un escenario! ¡No tiene nada que ver! ¡Esto no sé si sería bueno hacerlo ahora o luego! ¡What, what, what! No tendría que subir, ¿verdad? ¡Vale! Y bueno, no tendría que estar aquí, pero vale. El suelo del establo, oye, pues puede ser. ¡Joder! Increíble, tío. ¡Coge la pistola! ¡Ahora sí que hay que pintar! ¡Coge la pistola de aerógrafo del menú rápido! ¡Vale! Tire, tiri, 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 b!! Tiene que abrir. ¿Qué color ponemos? Ah, blanquito. Bueno, aparte que tenga razón, sí. Toquero uno en uno ¡Hostia! No veo nada, pero bien No hace falta pintarlo del todo Cuando hace así y soltar ya lo tienes Y no se gasta la pintura ¡Oh! Truco que he encontrado Haces pam, pam y ya lo tienes dos Pam, pam Pam, 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 pam Casi ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Esperate! ¡Ha terminado! ¡Hombre! ¿No me deja terminarlo? ¿En serio? ¿No me deja terminarlo? Creo que sería mejor rojo en la pared y blanco en el suelo No voy a currármelo tanto, ¿sabes? Coloca a los músicos Venga, coge los cascos de la protección ¿De la...? ¿Cómo? Creo que es el prólogo y no sé si continuará con el juego completo Sí Los cascos Pon los auriculares y las calces los animales ¿Qué? Coloca a los músicos Sí, sí, pero... ¿Qué? Ah... ¡Ay, Dios! ¡Mira qué bonita queda con su lazoito! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Configura el encendedor! ¡Hostia, fuegos artificiales! ¡Mira el Fireworks Simulator! ¿En serio? ¿Y los músicos quiénes son? Voy a ponernos solo por saberlo. Coloca a los músicos. ¡Cojones! ¿Vale? Vale, pues mira, la guitarrita... No, ¿el sol bajo? Bueno, vale. A ver. Ah, ¿puedo girarle todo? ¿Qué mal rollo da este, tío? ¡Mira la cara! Cuando miras la cámara. Este lo ponemos aquí al fondo. Aquí, en la esquina. La batería hay todo loco ahí en medio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué? Es el hombre de la... ¿Qué? Es hermoso, por supuesto. Yo me he dicho que no. Pero me parece raro que está aquí el señor este de las nieves. A ver. Que está muy soleado todo. ¿Qué cojones? Yo creo que en este pueblo son tus hermanos. Hola, señor. Hijo de... Este no tiene pinta asesino porque... ¿Sabes? Mira qué panorama. El asesino y la vaca detrás con el casco. ¿Sabes? Mira cómo toca. Mira cómo toca. ¡Ay! ¿Qué te pasa en el cuello? Señora. Tienes algo así como amarillo. ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, 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 ja! Va, vale. Confío en el encendedor. Siete. Ya está. No quiero más. Crea tu propio espectáculo. Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Pone cero por ciento. Me está arreglando. ¡Chu, chu, 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 chu! Y no se escucha, tío. ¡Toma! ¡Qué bonito! ¿Qué está pasando? ¡Ah, vuelve a tu oficina! ¡Ya está! ¿Vuelve a tu oficina? Pues... ¡Para mí! Pues ya está. Todo limpito. Ya hemos hecho ahí los... ¡Vale! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me había ponido, no sé, mesas, ¿sabes? Esas cosas. Las mesas hubieran estado guay para comer y eso, ¿sabes? ¡Ve, sí, así, sí! Que tampoco me lo han dicho, digo, no sé. Me han dado seis mil pavos. Bueno, cuatro mil. No está mal. Cuatro mil si no se intenta. ¡Ya está! ¡Joder! Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo. Habéis visto que hemos hecho el progo completo. No sé cuándo saldrá el juego a la venta. Ya veremos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like. Hazlo como tal, si os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.